Y continuamos con Vida y Estética y vamos a hablar de este tema. A mí me apasiona arrugas de expresión. Será porque gesticulo mucho y uno le echa la culpa a eso. Pero bueno, hay tratamientos y hay tratamientos nuevos. ¿Qué hacemos con estas arruguitas? Mirá, cuando hablamos de arrugas de expresión, ¿viste cuando hablamos de envejecimiento 3D? Sí. Que decimos deterioro, deflación y descenso. Sí. Las arrugas de expresión pertenecen a lo que es el deterioro, el deterioro de la superficie de la piel. Bien. Y las arrugas de expresión son un doble deterioro. El deterioro, si me mirás con ojos de susto, sí, es un doble deterioro. Después te voy a contar por qué te miro con susto. Porque es increíble cómo la gente esto lo ve y no lo puede trasladar en palabras. Y vos lo explicás de una manera y decís, es eso. Claro. Es eso. El deterioro que genera la musculatura de la mímica que está por debajo de la piel al gesticular. Sí. Eso es lo que hace la gesticulación y lo que hace la expresión. Y está bien que lo haga. Por supuesto. Pero cuando la movilidad del músculo o de los músculos es exagerada, el deterioro que generan arriba, en la superficie de la piel, junto con el deterioro que hace el sol, por eso te digo que es un doble deterioro, esas arrugas que en principio son dinámicas, solo se ven cuando el paciente gesticula, se transforman en arrugas estáticas. El paciente no gesticula y tiene sus arrugas. En la frente, en el lentecejo, viste, hay gente que está con la cara de preocupado permanente. Siempre enojado está. Siempre enojado, siempre preocupado, aunque no gesticulen. ¿Es verdad? Por todo lo que gesticularon antes, más el daño del sol. Es un doble deterioro. Bien. O sea, acá uno tiene que pensar, siempre que evalúa una cara, pensar por qué este paciente tiene esta arruga o por qué este paciente tiene determinado inesteticismo. Mirá vos, yo siempre pensé que era bueno, no importa lo que pasó, llegó a este estado. No, hay que evaluar cómo se llegó a eso. Sí, curiosamente, ayer estábamos en el consultorio con la doctora Picos y vino un paciente colombiano que vive en Houston y que vio nuestros videos de YouTube. Sí. Y curiosamente, al evaluarlo, las patas de gallo de un lado eran regulares para su edad, un señor de 54 años, pero de este lado las patas de gallo eran mucho más intensas y además tenía arruguitas más en la cara. ¿Y esto? Porque el señor maneja y es el sol que le da sobre el lado izquierdo que hace que su deterioro sea mayor. Como los que manejan con el brazo afuera, pero en la cara. Exactamente. ¡Qué bárbaro! Entonces vos tenés que pensar en todo eso, cuando vas a tratar a un paciente, en cómo son sus hábitos de vida. Exacto. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo lo tratamos? Con toxina botulínica. Bien. Pero no es el único, ¿eh? Se pueden mezclar tratamientos. No es el único tratamiento. Bien. La toxina botulínica es el primero. ¿Para qué? Para tratar que estos músculos de la mímica no sigan deteriorando la piel. Fantástico. Pero, sobre todo después, en las patas de gallo, me están apurando, pero yo me tomo el tiempo. En las patas de gallo, hay personas delgadas que tienen patas de gallo en forma de abanico. Es verdad, es verdad. Ahí hay que hacer el último tema que vamos a tocar, que es la bioestimulación. Con ácido hialurónico o con hidroxiapatita de calcio, nosotros tenemos que ir, no rellenando el sentido estricto, sino tenemos que bioestimular a la piel para que genere más colágeno, la piel se engrose un poco y que estas arrugas que deterioraron a la piel, ahora se disminuyan. Y el efecto se ve desde que el paciente se va del consultorio. A diferencia de la toxina botulínica, que tenemos que esperar unos 10 a 15 días, el efecto de la bioestimulación se ve en el momento. Entonces, primero hay que hacer toxina botulínica y después hay que ver si el paciente califica o está indicado a hacerse bioestimulación. Entonces, vamos a ver fotos. Vamos a ver fotos y mientras que vemos fotos, te agrego porque me lo enseñaste vos. Siempre el colágeno también hay que hacerlo de manera externa e interna, ¿no? Por supuesto. Hay que tomar colágeno. Hay que tomar colágeno por boca, hay que tomar colágeno por boca, porque todos los tratamientos, esta es una paciente nuestra, una modelo Cristina, siempre me gusta la foto del pre sin ningún tipo de expresión, para ver cómo la cara va modificándose. Después le hacemos fruncir, le hacemos levantar las cejas. Ah, ahí está. Le hacemos acá fruncir el lente cejo, le hacemos levantar las cejas. Cómo va cambiando, mirá vos, mirá cómo disminuyó. Pero sin embargo todavía tiene algunas arrugas, no hay que dejarla con la frente lisa. Exacto. Bueno, y en este caso, en el perfil, también es una paciente que fíjate que las patas de gallo le van desde arriba hasta la comisura de la boca. Acá tuvimos que tratar un músculo que hay que charlarlo con el paciente, que es el músculo cigomático mayor, que le disminuye un poco la sonrisa. Pero fíjate cómo le planchó la cara. Divino. Estas son cosas que uno acuerda con el paciente. Te vas a sonreír un poco menos. Hasta dónde quieres llegar. Exactamente. Entonces uno tiene que ir midiendo y son cosas que hay que charlar con el paciente porque le vas a cambiar un poquito la sonrisa. Exactamente. Pero el cambio es increíble. El cambio es increíble. Valió la pena. Sí, así es. Y después tenemos también los hombres. Yo atiendo 40% de hombres y los hombres suelen tener arrugas muy potentes porque su musculatura es potente. Sí, vemos frentes así, entre secos. Y por otro lado, si vos te fijás, no eliminamos del todo las arrugas porque tampoco hay que tener una cara lisa. Cuando alguien viene y pide una cara lisa, es una cara artificial. Y nosotros no hacemos cosas artificiales. Si no, no es estética. Claro, exactamente. Si todo el mundo se da cuenta y te dice, ay, te planchaste la frente, no queda bien. Toxina botulínica y bioestimulación son las dos técnicas principales para las arrugas de expresión. Así es, me encantó este tema.